¿Cuál es la oportunidad de trabajar en la pública? Después de trabajar bastantes años en la pública, me surgió esta oportunidad y me pareció un hospital con vocación de servicio público y me pareció una oportunidad de aportar o de mejorar ese hospital. Tengo un equipo directivo con el que he encajado muy bien y yo creo que podremos hacer mejoras importantes. Se dedica fundamentalmente a la cronicidad, a la rehabilitación y autonomía del paciente y también una parte muy importante son los cuidados paliativos. Tiene camas de larga y media estancia y los servicios son geriatría, es un servicio importante donde nos derivan pacientes de los hospitales públicos. También tiene un servicio importante que es hemodiálisis, que lo ha tenido casi desde su creación, tiene 40 puestos de hemodiálisis Los cuidados paliativos yo creo que son el seño de identidad porque hay un índice de satisfacción muy alto por parte de los usuarios, de los pacientes. Atienden a personas con enfermedades en fase terminal, oncológicos y no oncológicos, y tenemos 26 camas de hospitalización, pero también están los ESAD, que son los equipos de soporte de atención domiciliaria, formados por médico y por enfermera, que atienden la mayor parte de la población de Aragón. La odontología infantil, aparte de los centros privados, sí que los centros de salud de atención primaria atienden a niños en una cartera básica de servicios, pero sí que nosotros atendemos a estos niños con discapacidad que requieren unas habilidades por parte del médico, ya que algunos son autistas, tienen enfermedades que es más difícil relacionarse y tienen que estar un poco especializados. Ahora precisamente tenemos encima de la mesa, que próximamente pasará por Consejo de Gobierno, un nuevo convenio singular entre el Departamento de Sanidad y el Hospital San Juan de Dios, que para toda esa cartera de servicios que hemos comentado, que complementan la oferta de la sanidad pública. Muchas veces se colapsan por personas mayores que no requieren una hospitalización de agudos, como es lo que ofertan estos hospitales, y si el paciente no requiere, seguimos un protocolo en el que el paciente no requiere ni nuevas tecnologías, ni pruebas diagnósticas que San Juan de Dios no tengan, ni, por ejemplo, una intervención, son clasificados por el personal de los servicios de urgencias y se derivan a San Juan de Dios, donde les damos esos cuidados. También los ESAD, como he dicho antes, estos equipos de soporte de atención domiciliaria podríamos ir creciendo porque cada vez hay más demanda. Los pacientes oncológicos, que antes tenían un límite de vida más corta, se están volviendo un poco más crónicos por el avance de la medicación y de la sanidad, pero necesitan esos cuidados paliativos en los domicilios y cada vez sí que tenemos más demanda y nos gustaría crecer también y poder dar ese servicio. Personas que están al final de la vida, que sufren mucho y que aparte de tratar la enfermedad, pues hay que ver, hay que quitarse la bata de médico y atender a la persona, incluso a su familia, y mejorar su entorno y ayudar a cubrir esa etapa de su vida. Entonces esos valores, el respeto, la espiritualidad, la calidad, por eso los sellos de excelencia, todos esos son los valores que se trata de impulsar en todos los centros, no solo en este de Zaragoza. También apoya a pacientes que necesitan ropa, que no tienen comida, que necesitan enseres básicos, que necesitan medicación, tenemos la farmacia solidaria, también se han sumado tasistas solidarios que personas sin recursos les realizan el transporte. Entonces la obra social cada vez va cogiendo más fuerza y es un sello también de identidad del hospital.